Que increíble, que increíble Las olas del mar y la cara de pollo Que buenas olas, que buenas olas Que buenas olas que sufriamos Alto, tsunami, flash y amor En el mar, en el mar En el mar con las olas y la cara de pollo Que increíble, que increíble Terminé con mi barrenador de barbie roto En el mar, en el mar Con las olas y la cara de pollo Soy muy feliz Baby 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 Música Gracias por ver el video.